El sujeto fue apresado de lado a atrás del cementerio de aquí, de unos de los cementerios de aquí de Jarabacuá, de lado a atrás del cementerio, frente a frente a Caribe Tour. Eso fue en eso de las... sí, como de cinco y media a seis, en ese trayecto. O sea, en esas horas fue que se fue apresado. El sujeto ya estaba preso y como te dije, la fiscal Lujuriza Ceballos Ramírez dijo que no había pruebas suficientes para retenerlo preso. Entonces, por eso me preguntó que qué yo quería entonces. Yo le dije que como no había pruebas suficientes, como ella lo hubiera dicho, para retenerlo preso, que se le pusiera una orden de alejamiento, donde el sujeto no se acercara nunca más a mí. Me dio el papel compromiso, eso fue todo lo que me dio y me dijo que con eso yo podía ir a la policía. Cuando voy a la policía, me dice el policía que está de turno, me dice, tiene que bajar a la vega a buscar una orden de arresto para poderlo buscar. Donde ella me hubiera dicho que con ese papel, supuestamente, ya la policía tenía que caermele atrás, pero de inmediato. Así es que así han sido los acontecimientos. Después de una primera... Después de que se apresó por primera vez, siguió molestando y molesta y molesta. Y ahora ahí están las consecuencias. Gracias.